Un saludo estimísimo un día cualquiera sobre hablando la actualidad en más que dos 3.0 Buenas tardes vecinos y vecinas, hoy tenemos un programa intenso y denso que se lo vamos a contar inmediatamente Pues nada, antes de pasar con los temitas que nos traía que yo y JR nos reuniéramos pues nada, a la redacción de Moriarty New nos llegó una fotito y que pasa, que se ve en esa fotito que el Hospital Negrín en Las Palmas de Gran Canaria tiene a la gente en los sillones o sea básicamente en los pasillos tirada en los sillones con el goteo allí que poco menos que eso parece a Switch José Ramón, tú no puedes hablar que tú estás bastante informado ¿Qué está pasando en la sanidad pública o cómo ves tú toda esta canadeada? Bueno vecinos, vamos a ver, aquí es lo que está ocurriendo en la sanidad canaria llevamos demasiado tiempo soportando y tolerando estas ineptitudes por parte de nuestros políticos a ver, ya no es solamente en el Hospital Universitario de Canarias donde se muere la gente en los pasillos y de urgencias, ahora es en Las Palmas también esto es impresentable, los canarios estamos abonando una de las mayores tasas en nuestros salarios y en nuestros impuestos del país y aparte de eso tenemos el servicio sanitario más malo de la nación esto no puede ser, Carlos, que es que yo no entiendo lo que está pasando A mí lo que me parece es que este Estado tiene ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda ¿Cómo es posible que le haya retirado la sanidad pública a los inmigrantes? 45.000 inmigrantes le haya quitado la tarjeta sanitaria para dejarlos morir poco a poco y solo tenga la tarjeta sanitaria 126 inmigrantes? ¿Qué pasa? ¿Que por ser de un país o de otro eres diferente? ¿O qué va? ¿A cuatro patas? Sí, parece ser que aquí en esta tierra, en esta bendita tierra hay ciudadanos de primera, de segunda, incluso de tercera Cierto, José Ramón Que son los que se mueren en los pasillos de nuestras urgencias Yo quiero recordarle a los ciudadanos de Canarias que existe una página que se llama SOS Urgencias Canarias en la cual ustedes pueden denunciar sin ningún tipo de compromiso todo lo que está pasando en nuestros hospitales porque creo que es importante que nuestra consejera de Sanidad Brígida Mendoza junto con Pamplino Rivero se den cuenta de que esto no puede seguir de esta manera Bueno, es que esto no hay por dónde cogerlo pero después de todos vamos a colgarse medallitas y a salir en la fotito como Pocahontas de su delegada del gobierno de Canarias que es de terror Bueno, José Ramón, tú sabes que antes estuvimos comentando que habías visto mi noticiero y al que había hablado de Willy de Puy y tú me dijiste que bueno, que tú también tendrías unas cositas que decir y yo, tú sabes que siempre estoy abierto a que digan cosas de personas que no cuando el pueblo le pregunta o los parlamentarios que representan al pueblo y él no contesta, pues tendremos que insistir en eso porque eso es una puta canaria eso es una falta de respeto a tus vecinos que es intolerable Entonces, esto es el trío Carabela ¿Qué piensas tú de la televisión canaria, de Paco Padrón? Y como no, del que estamos hablando, del que tú oíste en nuestro noticiero de Willy de Puy? Sí, pues mira, vamos a ver Parece ser que ha ocurrido una cosa muy curiosa y es que nos hemos enterado que la televisión autonómica canaria le ha abonado al señor Paco Padrón dos millones y medio de euros por una serie de programas que no ve nadie no ve ni el tato aquí en las islas y se abonan esas cantidades de dinero público a una serie de personas que son de la atinómica pero claro, como estos personajes no tienen nada de demócratas estos hacen lo que les da la gana y lo hacen a dedo entregan nuestro dinero a quien les da la gana y de la forma que les da la gana a dedo para que no lo vea nadie el asunto es que sus coleguitas y sus amiguetes se engrosen sus cuentas corrientes con el dinero de nuestros impuestos después resulta que nos enteramos de que Paco Padrón ha cobrado dos millones y medio de euros por unos programas que no ve nadie señor Willy García el director de la... usted que está puesto ahí a dedo por Paulino haciendo campaña electoral de coalición canaria con el dinero de todos con el dinero de todos los canarios vendiendo programas de folclore de pandereta auténtico ridículo que no sirven para nada y que no ve nadie José Ramón, si no te corto me reviento ¿cuánto cobran los chiquitos que están con la cámara? porque ahí ustedes están esperando los coches de alta gama exactamente esa es otra aquí parece que los presentadores los artistas pues son las estrellitas y son los que se tienen que llevar la pastita a ganza los miles de euros los millones de euros se los llevan estos señores mientras el personal que está trabajando el personal técnico de cámaras sonido utillaje y demás se llevan 19,50 euritos el día de trabajo esto es lamentable lamentable y ya este tema va a traer cola porque ya el espantapájaro tiene una calentura con la autonómica y con el Willy de Pug que yo no sé esto es una cosa que me dijo José Ramón a ver si la puedo leer porque ya saben ustedes que yo escribo fatal y leo más o menos su ineptitud ha provocado la oratoria del espantapájaro así que al lorito porque el espantapájaro creo que va a abrir la boca él no ve pero habla habla hasta por los codos pero lo que pasa es que ustedes no lo ven a donde sea el lorito que la cosa viene que echa chispa bueno José Ramón y ya para no digan que estamos ofuscados ni nada simplemente estamos hablando de un señor que no da cuenta de lo que hace con el dinero público de Canarias o sea que si no le vamos a este pues mejor nos vamos a costar pero ahora nos vamos para milaflor 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 manolo fumero del PSOE si vamos a cambiar un poquitito de aire para el sur de la isla de Tenerife porque chatarra hay en toda la isla entonces esto parece la chatarra de Hipólito que ya cerró pero esto lo podemos hacer a nivel magnánimo en toda la isla de Tenerife grúas poli grúas poli cosas de este tipo sí sí exactamente es que esto no hay ni por dónde coger nuestra política en la tierra el señor fumero el actual alcalde de Vilaflor que es un municipio sureño en el de la isla de Tenerife ha salido a los medios de comunicación diciendo que sería pues muy lamentable que el Partido Socialista de Obrero Español no permitiese imputados en sus listas el señor fumero que es un cacique del municipio sureño parece que se siente orgulloso de estar imputado por haber hecho haber cometido las tropelías medioambientales que ha cometido en el sur en el municipio de Vilaflor y encima se enorgullece de estar imputado por este tipo de cuestiones hasta qué nivel de degradación moral y política están llegando nuestros representantes públicos que se atreven a decir esto cuando el Partido Socialista está diciendo desde Madrid que no van a permitir a ningún imputado ni ninguna esto no es la regeneración de Pedro Sánchez disculpa José Ramón esto es la degeneración del Partido Socialista encabezada por Pedro Sánchez y dejémonos de putas tonterías sí porque no es el caso del señor fumero de Vilaflor por favor lo comenta tenemos en ADG al señor Fraga Am Family que para eso parece que es un coto privado de cacique es un reino de taifas ahí y también está el Partido Socialista por medio ¿qué pasa en la Gomera con el señor Casimiro Curbelo? otro cacique que lleva no sé cuántos años dominando los terrenos allá en la isla colombina esto es terrible terrible el bipartidismo tiene que desaparecer ya de nuestra política es urgente que lo haga mira Curbelo ya que José Ramón sacó este tema Curbelito tú le vas regalando flores o coronas de flores a todos los que están en Venezuela tú le dices que los vas a repatear que le pones dos coronas que les alquilas una limoncina y lo pasas por Valle Gran Rey Valle Hermoso o Hermigua y esa gente porque como se va a morir y quiere morir en su tierra te sigue dando el voto por dos coronas y un paseo en coche tú yo no sé cómo el puto Partido Socialista dice que tú sigas ahí la verdad es que esto es aquí lo que pasa es que tenemos una serie de estrellitas que son son lamentables estos señores se creen que tienen todo el derecho a llevarse los cuartos sus escandalosos y pornográficos salarios metérselos en el bolsillo mientras tienen a los empleados de estas instituciones en condiciones pues prácticamente de semiesclavitud como por ejemplo en el programa El Invite que presenta el periodista Carmelo Rivero en el cual ahorita hay una serie de señores que se llevan los montos el pastizal calentito y a los empleados los tienen ahí con eres en semiesclavitud semiesclavitud semiesclavos los despiden los echan los contrata como becarios o sea una cosa lamentable bueno y ahora le voy a quitar un poquito de plomo a este tema y vamos a hablar del señor Pedro Arcila de si se puede el líder carismático en Santa Cruz de Teredife el ecosocialista ¿cómo ves tu sugestión? ¿cómo está luchando? bueno vamos a ver su trabajo sí bueno yo a Pedro Arcila no tengo en principio nada que comentar me parece una persona que está haciendo pues lo que puede dentro del municipio de Santa Cruz con algunas coletillas que a lo mejor tú quieres comentar hombre yo lo que te puedo decir a ti Arcila que el otro día vi una foto en la barriada del Pío o San Pío o no sé qué y yo vi a Asunción Fría a esa chica maravillosa y fantástica que creo es la que está trabajando duro y la foto salía ella esa chica salía así mi niña bonita así así no por bonita enloqueosa y pretenciosa porque yo estoy felizmente casado y jubilado y no estoy para tonterías pero esa señorita estaba ahí con su bandallita con su pelito rojo ¿me entiendes? y la dejaste como un alma en pena y cómo estabas tú compañerito tú estabas tú estabas en tu línea te voy a decir cuatro cosas para decirte cuál es el protocolo en la gente de izquierda tú ella detrás como una espalidita como la mujer florio y tú allí así pero qué cojones te habrás creído tú compañero tú no eres ni un hombre de izquierda ni mucho menos la izquierda las bases de la izquierda dicen que cuando un candidato se presenta una vez tiene que bajar dos cambios y dejar que su presensor se presente pero tú encima has tenido la poca vergüenza que estás presentado dos veces ¿me entiendes? te quieres volver a seguir presentando en Santa Cruz de Tenerife cuando ya los santacruceros queremos una sensibilidad femenina te lo vuelvo y te lo repito que la lista más votada en Santa Cruz de Tenerife en las últimas elecciones fue Cristina de Tenerife pero tú no tú a poner los codos y después me coges y me mandas un filósofo para el cabildo que es donde deberías ir tú me mandas un filósofo y te piensas tú que los filósofos son la panacea los filósofos filósofo puedo ser yo o un chico que camina y ha estado luchando todavía pero este es un filósofo que lee fotocopia y también te tengo que decir que seguro que ese filósofo viene de la endogamia de las universidades porque las universidades son otro parte así que si eres un hombre de izquierda que creo que no lo eres pero deberías demostrarlo si tienes respeto a tu partido deberías dejar Asunción Fría que vaya como candidata a las elecciones municipales en Santa Cruz de Tenerife te tengo que volver a repetir que ya tú has ido dos veces compórtate como un demócrata pues muy bien compañero me parece que bueno estoy haciendo la disección yo entiendo que disculpa yo seguramente tal pero esto cada uno piensa una manera aquí no tenemos que pensar como tú piensas como yo pienso pero bueno es así lo veo así estoy muy cabreado no yo entiendo que la indignación de las personas tiene que manifestarse sobre todo si no me enfermo cuando nos damos cuenta de que los políticos no son políticos sino que son burócratas simplemente administradores del dinero público y eso hay que cambiarlo y tú eres medio acumulador de caudales públicos tú a ti vas los impuestos no acumulador de caudales públicos para crear empresas públicas otra vez a tu triple para meter a los acólicos y eso es lo que ha pasado siempre no te lo estoy diciendo a ti personalmente es lo que hace la izquierda en la historia o sea esto no me lo estoy inventando yo pero tú en vez de hacer una izquierda de otra manera del siglo XXI nos vienes con la izquierda del todo para mí y para mis amigos de eso nada compañero de eso nada al lorito sí yo quisiera hacer una matización yo creo que hoy en día ya los problemas no nos vale definirlos calificarlos y plantearlos como una cuestión de izquierda o de derecha aquí hay que cambiar el chip y tenemos que hablar de sentido común de decencia y de eficacia sobre todo eficacia que las políticas sean eficaces más allá de las ideologías da lo mismo una que otra pero que funcione porque estamos dándonos estamos viendo como el país se viene cada vez más abajo y los políticos sin decencia dicen todo lo contrario Carlos bueno y ahora ya que me quedé media desgastada Monago y su escopeta uy ay Dios mío ay Dios mío a mí me dijeron que había venido aquí como decía yo en el noticiero que se fue a comprar unos bafles para tunear el coche y a comprar unas rebajas a la mujer pues puede ser puede ser hombre desde que se inventaron las excusas cualquiera cualquiera sirve mujer florero que tú lo sabías y en política sabemos que eso sabía la mujer de Monago que tú lo sabías que cualquier excusa sirve es válida o sea vamos a ver aquí estamos asistiendo a un panorama dantesco y es que con dinero público con dinero de todos los españoles con dinero que paga el senado pues se supone que para labores de trabajo de estos señores que están ahí representando a los ciudadanos este señor se lo ha gastado además no dos duritos sino que se ha gastado 60.000 euros o algo cantidades muy parecidas en venirse aquí a Tenerife pues a sus amasal amasal y sus servicios particulares y privados y yes it is amasal 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 como el año y la newtonica eso lo diría que por aquí por cerca de casa tenía una tienda esotérica y tenía una cubana que no vendía ni una coba con una bluada volando pero yo creo que la tenía ahí para amasal sí, sí ay Dios mío esta tierra esta tierra canaria patria querida canaria de mis amores aquí vienen estos señores pues a darse el gusto con dinero público y a reírse de los ciudadanos con el dinero de nuestros impuestos es lamentable que la gente y yo en eso tengo que estar con la ciudadanía esté cabreada esté indignada pues por ver estos espectáculos que son lamentables estrafalarios un señor que viene aquí a picar con las perritas de nosotros porque oiga sí, sí a raíz es el cañón de la escopeta efectivamente después tienen que ir a la almería que se lo pulan totalmente o sea vamos a ver este señor debe tener el bubango bastante bien bueno, bueno ese es de regadío no sé si claro porque hay bubango que tú le tienes que poner la pipa profundidad entonces con el sereno pero después hay bubango de regadío porque tiene perras para regarse bien entonces se pone la pipita del bubango a ruedas de tierra y agua este es por goteo ¿no Carlos? sí, ahora que estamos siendo socialistas como si se puede decir por goteo este es por goteo el bubango este se ha arreglado o sea se ha cultivado pues por goteo el problema es que no era monago solo también era el señor Muñoz el diputado por Teruel o sea una serie de historias ah, estaba con el cento palo así agarrados por la cintura parece que iba a bailar una piecita sí, bueno la chica esta que yo no tengo nada en contra suyo parece ser que era la, pues no sé la matajari del partido popular yo no tengo nada que criticar ah no, ella es libre ella es libre y tiene todo mi respeto eso sí no es mi tipo no es mi tipo para nada porque tiene una cosa así una cara corta y una cara corta y eso que a mí ya después la mujer después que tiene 35 años creo que deberían dejarse de teñir porque las hace más mayores bueno, en fin vamos a ver Carlos también hay otro tema vamos a cambiar de tercio porque ya esto ya esto ya estamos perdiendo de peso hemos hablado mucho de ese tema parece ser que los miembros de la de la Copa Davis de la selección española de la Copa Davis pues no permiten que una mujer una fémina pues sea su entrenadora ¿tú qué piensas yo eso sigo pensando que son los cachorros los hijos de los opresores que nos oprimen o nos oprimen ahora ustedes no tienen vergüenza son unos misores son unos machistas y ya se los digo son unos pedazos de cabronazo ¿cómo pueden decir ustedes cabrones en el siglo XXI que la entrenadora de la Copa Davis no puede ser una mujer pero si se ha podido hacer peor lo han hecho los dos anteriores que no me recuerdo que tenía la carita así y el Carlos Carlos no sé qué lo han hecho fatal y por eso se ha tenido que recurrir a una profesional en que seguro que esa chica lo va a hacer mucho mejor que lo que lo hicieron anteriormente a ver cabronazo y después pues en el Ferrari y con la super chocha como tal pobre chica esa con la que ustedes van que la pobrecita sea un amor en el Ferrari y le aguantarán lo que ustedes digan pues yo espero que la federación de tenis de España y la Copa Davis reaccione y no permita esto porque si no voy a estar hablando de esto vamos hasta el 2025 si ciudadanos de este país yo creo que el machismo debe de desaparecer de nuestras instituciones debe de desaparecer de la política y debe de desaparecer sobre todo del Partido Popular porque el machismo y ser retrógrado es una condición que está en el ADN del PP y antes de irnos quisiera comentar porque es una noticia que cogí así cuando estábamos en el aperitivo que el Alberto Garzón de Izquierda Unida dice que que Podemos le parece un poco populista y ambiguo yo creo como te decía Echenique yo creo que ustedes deberían darse dos puntitos en la boca los dos ¿me entiendes? unir fuerza ¿me entiendes? y dejarse estar sacándose las tiras a ver niñata si tú estás diciendo eso de Podemos ¿me entiendes? yo puedo respetar lo que tú dices y espero que tú respetes lo que yo digo pero tú ¿qué cojones estás hablando nada? ¿me entiendes? cuando ustedes han metido la mano en la cacharra y después por otro lado tenemos a la señora que sale en todas las televisiones que no quiero decir la novia de quién es para que no me trachen a mí de machista pues esa señora dice que sería todo más complicado si en este proceso de cambio no participara Izquierda Unida ya te digo que en este proceso de cambio no queremos ningún partido de la casta y si después hay que pactar ya lo veremos y con qué condiciones así que no me venga con tontería Izquierda Unida que tienen ustedes como quería Echenique por lo menos tres portavoces en ese partido hasta la próxima semana en Más que dos 3.0 bueno Carlos un momentito un momentito tú perdonas disculpa yo te tengo que perdona que te pisotee el final pero es que queda una cosita que quiero comentar muy bien está muy bien porque yo siempre te estoy pisoteando y de aquí ahora te pido disculpas no pasa nada porque aquí somos todos compañeritos y esto es lo que tiene que hacer es ir para adelante a ver aquí ocurre una cosa en el Ayuntamiento de Santa Cruz vamos a hacer un poquitito de memoria corta breve en la época de Miguel Cerolo porque es que lo de Miguel Cerolo todavía está sangrando al pueblo de Santa Cruz hoy ha salido una noticia en la que dice que toda la documentación del caso de las Teresitas la documentación en la que se traspasaban papeles propiedades y documentos a ILT la empresa Ignacio González padre para apropiarse de ese frente de player ese dinero y esos documentos fueron firmados todos falsamente a Roca Talina por Manuel Parejo el anterior gerente de urbanismo de la capital tinerfeña de coalición Canaria estamos descubriendo poco a poco porque esto está todo en los tribunales de justicia en la terrible trama de corrupción que viene de la época de Miguel Cerolo como alcalde de Santa Cruz y todavía no se ha destapado todo pueden salir muchísimo más pero está saliendo poco a poco porque todo está en manos de los tribunales lamentable porque estamos viviendo en la capital tinerfeña una situación dantesca y patética donde hay más de 27.000 desempleados las familias están por millares en los bancos de alimentos todas las semanas y asistiendo a situaciones que no son propias de una ciudad capitalina que no son propias de una ciudad de una ciudad o chapbook